Sin ningún sustento jurídico, yo creo que el crecimiento del Frente de Guazú a ciertos sectores asusta. Y nosotros nos sentimos contentos cuando visitamos las comunidades. Y yo le dije eso al presidente, acá de la justicia electoral, que el Frente de Guazú en sus siete años y poquito de vida política activa ha crecido, ha crecido sustancialmente, especialmente en el interior. En el interior, en los departamentos y creemos que le corresponde realmente estar para ejercer ese mutuo control, estar en las mesas electorales en las próximas elecciones. Y imputar la candidatura es de alguna manera sin argumentos, sin un sustento, es simplemente querer, digamos, a mucha gente se la ha sacado de la cancha en tiempos preelectorales. La delegación que vinimos, que representa al Frente de Guazú, venimos en representación del Frente de Guazú. Como ya saben, todos los aquí presentes, candidatos, autoridades del Frente de Guazú y también nuestros apoderados del Frente de Guazú. Nosotros vinimos a manifestarle al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al doctor Jaime de Estar, nuestra preocupación por esto que se está haciendo público de parte de la ANR, el apoderado del Partido Colorado, de que no se nos considere al Frente de Guazú como tercera fuerza política y por consiguiente no integrar la mesa en las elecciones. Bueno, ese es el punto central, eso es lo que nos trajo hoy hablar con el presidente del Tribunal Superior y que para nosotros eso es una cosa totalmente fuera de lugar, es ilegal, incluso hay antecedentes que se contraponen a eso que dice el apoderado a la ANR porque el Código Electoral es claro, las mesas integran los que tienen mayor representación parlamentaria. ...donde están trabajando, están organizados, están intentando salir adelante, los caminos vecinales son un desastre, entonces hay un abandono total, todas las promesas que se hicieron para que eso no ocurra se quedaron en puras promesas. Sí, yo ya me puse a disposición para mí, ya un tema totalmente acabado, ahora que siga la cuestión jurídica, yo hice todo lo que tengo que hacer como persona, como hombre, como hombre público, como padre de familia, como una persona respetuosa, mi punto, no tengo mucho más que hablar de eso, es como seguir dándole cuerda a una mentira, entonces si uno empieza a darle cuerda a la mentira, la mentira crece. Para mí ya está acabado el tema, es una cuestión jurídica que va a seguir su curso y que espero que tarde o temprano o antes o después de las elecciones se termine esto porque las injurias que me han hecho realmente, a mí no es que me duelan para nada, me entra por un lado y me sale por el otro porque tengo la conciencia absolutamente tranquila.